¡Hola! Pero es difícil de conseguir. ¿Y qué hay de las balas de oro? Bien. En mis 15 años, en las fuerzas especiales, nunca he visto el oro utilizado en cualquier tipo de arma. Pero para fines prácticos, el oro es un metal muy suave. Así que las balas se expanden y se deforman en alto impacto. Estas hacen pequeños agujeros al entrar, pero provocan grandes al salir. Así que resulta difícil hacer una comparación en balística. Esto las hace relativamente irrastreables. No tiene sentido que los casquillos lleven su nombre, y menos dejándolos por todos lados. Ah, sí. Killer Bean. Sí, no lo entiendo. Él debe estar muy enfermo. Quiere que lo descubran. Sí, o presumir quién es, o simplemente por descuido. Killer Bean trabaja para alguien que le da ese tipo de apoyo financiero. ¿Crees que sea un mercenario? O podría ser un vigilante. Esa es la palabra que usan en la calle. De cualquier manera, una cosa es segura. Él tiene los ojos puestos en Capuchino. Sí, bueno. Entonces ambos tienen algo en común. Sí. Y si eso es cierto, tengo el presentimiento de que Killer Bean mostrará quién es muy pronto. Me tengo que ir. Hasta pronto, Harry. Nos vemos. Bodegas sospechosas de Capuchino. ¡Suscríbete al canal! Entrada dramática. Entrada dramática.